¡Un poli-cia! ¡Un poli-cia! ¡Un poli-cia! ¡Un poli-cia! ¡Un poli-cia! ¡Un poli-cia! ¡Me quieren atra-ca! ¡Yo no soy ladr-on! ¡Agárralo! ¡Mira a ver, identifícate! ¡Poli-cia! ¡Oye! ¡Pérate! 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 ¡Chica! ¡Oye! ¡Pero! ¡Ay! 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 ¡Ay, pepe! ¡Me tiene que identifícate! ¡Identifícate! ¡A ver! ¡Identifícate! ¡Identifícate! ¡No! 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 ¡Venga! ¡Truegría! ¡No! 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 ¡Me quieren atacar! Me quieren atacar. Me quieren atacar. Me quieren atacar. Quédate tranquilo. Saca el carnet y la célula. Saca tu carnet y la célula. Saca tu carnet y la célula. Saca tu carnet y la célula. No, no, no. Saca tu carnet y mi célula. Mi célula y mi identificación. Se millimeter la célula y la célula. Saca tu carnet. Saca tu carnet Saca tu carnet instala. Caca tu carnet. O en el, el, el! O la célula, el. O en el, el, la célula. Es para el. Cosima on degrees. ¿Lo he hecho? El Perromete señor carnet. en la ley en el proyecto en la ley